lo que la derecha merece estos personajes siempre han tenido como ídolo a cualquier desocupado, estos personajes que no tienen contacto con la realidad fíjate, nosotros por ejemplo que trabajamos en YouTube y que ellos nos desdeñan, era para que estuviéramos enojados, YouTube paga en dólares y eso ha mermado si de por sí se pagan muy poco y pues bueno YouTube paga en dólares, era para que nosotros estuviéramos indignados los youtubers, como los llaman desdeñosamente, y estos personajes que cobran en estas empresas como Imagen, como Radio Fórmula, como Televisa, como TV Azteca están indignadísimos ahí David Páramo que cobra y cobra bien en Imagen, pues estaba muy indignado y ya estaban preparados para llevar a cabo la burla pero no, se les cebó se les cebó el cohete que lanzaron o les explotó en la mano y yo esperaría si estos personajes tuvieran un poquito de humildad un poquito de sensatez que salieran a pedir una disculpa no a nosotros a nosotros que no al presidente tampoco no, a la gente que los ve a la gente que los escucha a la gente que se malinforma con ellos y que dijeran nos equivocamos ¿sabe qué? nos equivocamos en esta jugamos mal en esta apostamos peor y perdimos pero no lo van a hacer porque a pesar de 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 todo y además de todo son soberbios son personajes que están eh repatingados en su en su en su sillón en su sillón de privilegios y no están dispuestos a ofrecer una disculpa ni siquiera a la audiencia que ellos que pues que ellos se supone que deberían de respetar a la que les deberían de ofrecer muchos datos duros y sin embargo no es así pues se acabó la especulación Tesla estará en México ya Samuel García por supuesto se quiere colgar ahí el pues el triunfo en efecto ya salió ahí a decir que gana México que gana Nuevo León que gana que gana todo el mundo no él no tuvo nada que ver de verdad o sea yo creo que que y Elon Musk si si viera uno de estos videos sabría yo creo que ya lo vio yo creo que alguno de sus sacerdotes ya se lo enseñó y vio las ridiculoses que hace este personaje y dijo no definitivamente pues no podemos negociar con él y en su momento estuvieron en pláticas por supuesto lo vimos quienes estuvimos siguiendo la noticia nada más o sea que personaje si no es un personaje híjole esto más allá de darnos risa nos da repulsión porque se trata de un gobernante es el gobernador de un estado muy relevante muy importante uno de los estados si no es que el estado más rico y bueno está mal gobernado por este fantoche por este petardazo como le le llamas tú querido Toño y pues imagínate usted cree que el triunfo de la inversión de Tesla en este país tenga que ver con ese sujeto para nada y la gente lo sabe la gente lo sabe evidentemente pues no aquellos que fueron a la marcha porque ya vimos a través de las diferentes entrevistas que pues estaban ahí quién sabe qué haciendo ahí está el tuit ganó México ganó Novolón ganamos todos es un personaje auténticamente patético muy raplón querido Toño ay tú dijeras bueno es que lo cacharon con estas imágenes no es un escándalo que no pero las publica abiertamente públicamente estas imágenes ofensivas no en la que supuestamente se quiere quiere vamos quiere ponerse en el lugar de una mujer embarazada ya que su mujer está embarazada no pero híjole no sé no 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 lo sé no lo sé no sé si esto verdaderamente funcione o o nos aporte algo ese señoras y señores es el gobernador de Nuevo León y querido Ricardo pues como siempre muy muy felices de tenerte aquí en Sin Censura de que nos puedas compartir este muy enriquecedor comentario porque no nos compartes también tus redes sociales que andan haciendo ahí en los datos duros que tienen por ahí en la semana para que la gente se ponga en contacto contigo y los vean por supuesto ahí en los datos duros claro que sí querido Toño público memorioso al contrario un placer siempre compartir los micrófonos y el espacio de Sin Censura contigo con la audiencia y síganme por favor en mis redes sociales estamos ahí analizando varias cosas síganos no se pierdan estos hilos que vemos que han resultado muy bien que les agradan estas estos datos estas informaciones no se los pierdan en Twitter arroba Sevilla Crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme también en Paralelo 24 en el diario Basta hoy hoy precisamente escribimos nuestra columna ya la compartimos así que échenos una manita ahí hoy tenemos informativo en los datos duros en punto de las ocho y media y síganme por supuesto y por favor aquí en la familia Sin Censura donde estamos participando al filo de las once de la mañana y si todo marcha bien querido Toño ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana un fuerte abrazo un fuerte abrazo querido amigo ahí tiene usted al queridísimo escritor periodista Ricardo Sevilla aquí aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos